Con una confrontación sobre la identidad mexicana, el cineasta Alonso Ruiz Palacios iniciará a principios de 2017 el rodaje de museo. Y es sobre, está basada en la historia real del robo al museo de antropología en 1985, en navidad del 85, se robaron 150 piezas del museo y bueno, esta es la historia de los chicos que hicieron este crimen. O sea, te centras en los retenoradores. Sí, sí, ellos son los protagonistas. ¿Y un poco qué, su vida, sus proposiciones? Sí, es ver, exacto, es conocer su vida antes y después del robo y ver cómo el robo cambió sus vidas y qué es lo que pasó hasta que los atraparon. Ruiz Palacios está en Punta del Este, Uruguay, para participar en la tercera edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano. Nominado como Mejor Director por Güeros, película multipremiada y con un amplio recorrido por festivales de cine. Ya Güeros tuvo un recorrido largo, afortunadamente, por festivales, empezando en Berlín, luego estuvimos en Tribeca, en San Sebastián, en La Habana, en Lima, Morelia, etc. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa venir acá porque yo como que ya había acabado el ciclo de la peli. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.